Este invierno te voy a ayudar a reconocer los síntomas de enfermedades respiratorias en personas mayores de 65 años. Ante decaimiento, desorientación, cansancio, dificultad para moverse, inapetencia, tos y o dolor de cabeza, consulta a Salud Responde o acuda a su consultorio o SAPU. Nunca lo había visto así. Y ante estos síntomas de gravedad, como temperatura sobre 38 grados, cambios de conducta y o sensación de ahogo, acuda lo antes posible a un SAPU o a un servicio de urgencia. Por ti, por mí, cuidémonos este invierno y a partir del 1 de septiembre, copago cero.